A la orilla del Mississippi vivía el oso, corredor era un bravo de la tribu más audaz de la región. En el otro lado del río de Palomita se enamoró, pero sus tribus se pelearon y su amor no pudo ser. El amor de Palomita y del oso, corredor fue un amor de siete lunas que la guerra interrumpió. A lo lejos se escuchaba a los guerreros combatir y cansados de la lucha decidieron terminar. Pluma roja y alcón dorado estrecharon su amistad con la boda de sus dos hijos, Palomita y corredor. El amor de Palomita y del oso, corredor fue un amor de muchas lunas que por la vida perduró. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!